¡Suscríbete al canal! Este ending tal vez abarque todo el arco del torneo de los 12 universos. En este ending se mostraron los personajes del universo 6 y 7. La imagen que me llamó la atención fue la de Picoro y Gohan, en esta porción de imagen al lado de ellos también aparece un dinosaurio. Recordemos que este dinosaurio apareció en Dragon Ball Z y Gohan le cortó la cola para comerse, durante el entrenamiento que tuvo antes que vinieran los Saiyajines, otra imagen fue en la que aparece Daishinkan solo sin los Zen o Sama, ¿Acaso este personaje traerá algo pensado? Un saludo a Rafael aparecido por estar pendiente en los vídeos sobre Dragon Ball. Si el vídeo te gustó dale like, comparte en tus redes sociales con eso me ayudas a crecer, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta el siguiente vídeo nos vemos.